En un acto simbólico se realizó un desfile encabezado por el gobernador del departamento de Guatemala, Iván Díaz López, hasta el edificio del Ministerio de Gobernación en la zona 1 capitalina. Díaz López entregó simbólicamente el pabellón al viceministro administrativo Mario Álvarez Galán para dar el inicio oficial a las actividades de independencia. Álvarez Galán manifestó que primero debemos de recordar todo lo que la patria nos ha dado a nuestras familias donde se incentivan los valores, bienes y espiritualidad y que los valores cívicos son los que representan a un país independiente. Lo cual nos recuerda el 15 de septiembre de 1821, cuando se independizó Centroamérica para así recibir el título propio de centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y costarricenses. Desde ese día abrazamos con felicidad la nacionalidad que hoy gozamos. Admiremos nuestro fervor patrio a través del colorido de los trajes y costumbres de nuestra herencia ancestral. La patria debe conjugarse con nuestras vidas, pensando con honor, sinceridad, humildad, honorabilidad y honradez. Las actividades programadas de independencia están las encendidas de antorcha, ensambles de marimbas a nivel nacional, desfiles cívicos, el solemne Tedeu, el 17º festival de danza regional y la 23º gala de la canción guatemalteca. Desde el 15 de septiembre de 1821 Guatemala celebra la independencia nacional de sus pueblos y culturas. Para Deseate me informó Noé Pérez.